hola youtube bienvenidos a este nuevo vídeo en the canal flight que tenía muchas ganas de hacer pero será un vídeo muy corto muy breve porque el único objetivo de este vídeo es enseñaros lo que es un avión pmdg que es un avión pmdg un avión pmdg es un avión que está diseñado según las instrucciones de fábrica reales de dicha aeronave en este caso es un boeing 737-800 que es el mismo avión que he utilizado en los vídeos anteriores así que quiero que veáis las diferencias tan radicales que podemos encontrar entre uno y otro y porque la experiencia de vuelo de este de esta aeronave es mucho más real que la de la anterior se diferencia radicalmente en tres cosas la primera es en los gráficos que nos ofrecen una experiencia de vuelo mucho más real como ya he dicho la segunda es que los componentes de este avión funcionan en su totalidad cada uno de ellos sirve para algo cosa que no podemos encontrar en los aviones por defecto del simulador porque porque el simulador está hecho sus aviones están fabricados para que la persona que lo está utilizando tenga una experiencia de vuelo real pero muy cómoda que sea muy fácil de controlar por eso muchos de los componentes no funcionan y por eso también otros muchos se comprimen en uno solo que realiza todas sus funciones al mismo tiempo por ejemplo por poneros un ejemplo rápido el interruptor de una gps en realidad no existe es un es un instrumento que se ha puesto ahí para facilitar el manejo de el avión pero no existe en la vida real en la vida real se tiene que hacer otro tipo de procedimientos para cumplir con esa función así que bueno para que veáis un poco así de manera rápida las diferencias creo que lo mejor es aunque aquí no lo voy a explicar lo haré en un vídeo vídeo que haga próximamente voy a encender el avión para que veáis cómo es el procedimiento de encendido de un Boeing 737 pero no lo voy a explicar lo explicaré en un vídeo próximo vale el avión ahora mismo se encuentra en coland dark es decir totalmente apagado viene siendo así como frío y oscuro no la traducción totalmente apagado quiere decir así que bueno os voy a enseñar cómo se enciende un Boeing 737 no voy a enseñar la parafernalia de procedimientos de programación de la en la fmc simplemente cómo se deja el avión en marcha con motores funcionando y ya está luego en otros vídeos ya me tendré a explicaros paso por paso para que vayáis familiarizando con este avión cómo cómo funciona y qué hay que hacer no que es cada cosa etcétera así que nada voy a hacer una especie de timelapse para que veáis el procedimiento rápido de encendido de un Boeing 737 y Gracias por ver el video. 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 Gracias.